Muy bien, bienvenidos. Pasen, pónganse cómodos. Bienvenidos a un nuevo café cultural de vino para contar. Hoy tengo un enorme placer. Les voy a presentar a alguien muy talentoso, al mismo tiempo muy joven. Ya tiene apenas 27 años. Ya le voy a preguntar, voy a confirmar, pero nada. 27 años. Casi tres discos encima. Ha girado por muchas partes del mundo, muchos países de Europa. Ha conocido parte de nuestra gran Sudamérica. Ha tocado con artistas importantes, ha aprendido mucho de ellos. Es multi-instrumentista. Esta noche se presenta en San Juan, en un ratito nada más, a las 22 horas, en primera estrella, en la calle 12, en el departamento Pósito, pero antes, antes se presenta aquí, en Vino para Contar, en el café cultural. Quiero pedirles un fuerte aplauso para recibir a Clara Cantore. Caminando sin prisa, por la cornisa de la razón, Caminando sin prisa, en la calle 12, Dibujando en el cielo, deja su huella, rastro de luz. Silbando con el agua, suelta sus alas, que es un de pan. Caminando sin prisa, 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 caminando sin prisa. Caminando sin prisa, 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 caminando sin prisa. No te vayas a resbalar Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un modal Y un perro que le ladra cuando su tranto empieza a flaquear A veces se detiene a mirar su brújula de cristal Que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual Caminante de las estrellas No te vayas a resbalar Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Dicen que cuando hay luna se escucha tímido su cantar A la vera del río paso de puma al caminar Trata de develar misterios que el río lleva hacia el mar Y se esfuma en la arena vuelto murmullo de viento y sal Caminante de las estrellas No te vayas a resbalar Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar Sin olvidar origen, huella y destino aparecerán Bravo, bravísimo Bueno, un placer tenerte por acá, Clara Esta canción que acaba de cantar está en este disco, ¿no? En este disco que se llama Calma Y que es el disco que venimos a presentar enseguida Nomás, ahí en bocitos En un ratito de acá los chicos salen Por supuesto, despacito Despacito van a llegar a tiempo, quédense tranquilos La van a poder ver a Clara esta noche en primera estrella Este tema lo cantás con el Rally, ¿podés ser? Con Rally Barrio Nuevo, que es quien produjo el disco además Que se sumó a esta propuesta de canciones propias Y fue realmente muy importante tener el aval de Rally En esta propuesta, que como bien te digo Yo vengo del folclore, es mi lengua madre Y este disco propone trabajar el folclore desde la canción folclórica Como dijiste ahí, venimos viajando mucho Mucho Y siempre trabajando ahí en festivales Donde hay muchas músicas del mundo Entonces la idea es llevar el folclore a ese espacio A un lenguaje más universal Que se puede entender aquí y en otros lugares Bueno, Clara también, aparte de ser multi-instrumentista Es compositora y es cantante también, ¿no? Esto de componer también es muy importante En sus últimos trabajos Casi todas las composiciones son tuyas, Clara Así es, de este disco son casi todas menos una Del disco pedimos prestado un tema Pero si no, son todas propias Con Rally no es la primera vez que trabajas ¿Has trabajado antes? No, en el primer disco habíamos hecho también una canción Que se llamaba Ramona Él estaba como invitado, como cantante Y es una canción que habla de una mujer campesina desalojada De sus tierras En el que él había tenido mucho que ver Porque él la subió al escenario de Cosquín Para hacer visible esa lucha de los campesinos Que tiene tantos años Sabemos del compromiso social de Rally Así que eso merece un aplauso también para Rally Sí, sí, sí Así que muy contenta de que se haya sumado a participar esta vez Y además hay dos invitados más Que son dos chilenos Yo la casualidad de que son dos chilenos Que son Nano Stern y Magdalena Matei Nano viene bastante seguido a Argentina Magdalena un poco menos Pero bueno, un lujo de invitados Muy contenta Nosotros hace poquito nos visitó Francesca Ancarola también Sí, sí, sí Bueno, Clara, te queremos seguir escuchando Por favor Qué precioso lo de recién Así que Sí Les voy a compartir una canción Que es del primer disco Cuenta la historia de una mujer que tiene pasión por la danza No puede parar de bailar Casi compulsivamente Está felizmente casada y su marido enferma Y tiene la desgracia de que La mandan al pueblo a buscar medicinas Y en el camino se encuentra con un baile Y no tiene más remedio que ser fiel a su pasión Pónganse a bailar Cosa que la gente del pueblo juzga con severidad Y dice ¿Cómo puede ser que esté acá bailando cuando tu marido está muriendo? Y ella dice Bueno, hay momentos para lamentarse Y hay momentos para bailar Y ahora estamos bailando Bueno, muy bien Cuestión que Su marido muere producto de que ella Sigue fiel a su pasión Y cuando ella sale de este efecto alucinógeno que le produce la danza Se da cuenta que había faltado a su deber de esposa Y se pone muy triste y muere ella también Y se convierte en un pájaro Que se llama el Crespín Y entonces Esta chacarera En honor a ella Se llama Crespina Devota de su marido Pero fiel a su pasión Vuela buscando consuelo Mientras danza con el sol El Crespín Se le ha enfermado de tan duro trabajar Sale a buscar medicina Galopando en su alazán Camino para el pueblo Siente música sonar Le invita a un rumor de fiesta Que no puede rechazar Penetrando en la espesura del monte Con su cantar Cubre el aire su quejido Corta el viento su pena Hay momentos de lamento Y otros son para bailar Mientras suenen las guitarras Será tiempo de zarandear Si el bombón Morra picando Y el Crespín En soledad Se eleva con Tata de olla Tendrá tiempo de llorar Se ha vuelto un pájaro Pardo Solitario Y montarás Vuela con alas manchadas Canta con grito de sal Penetrando en la espesura del monte Con su cantar Quiebra el aire su quejido Corta el viento su pena Preciosa canción Esa historia Pensaba en esa mujer Una chacarera de género vendría a ser Pensaba también que podría ser ella Una mujer pájaro Una machi De esas que tantas hay por ahí Que habla también del precio Que uno tiene que pagar por ser fiel A sus pasiones Así que me parece que es Una chacarera muy vigente A la fecha Hablando de pagar precios No sé si tiene que ver Sé que hace poquito Estuviste por Japón Uno Recién me decía Fuera del micrófono El músico se adapta A tocar Donde sea Y como puede Con tal de mostrar su arte Pero cómo es eso Si bien la música Es un lenguaje universal Cómo es eso De tocar en distintos lugares De Japón Entonces digo Sí, fue increíble De hecho Lo más increíble fue que Que digamos La gira se originó Por un festival que hay allá Que se llama Coskín en Japón Claro Entonces uno está acostumbrado En realidad a que el tango Sea el género que exportamos Y darme cuenta De que el folclore En realidad podía Podía llevarme a la otra punta Del mundo Fue increíble Y sobre todo porque El folclore es la Eso que te decía La música que mamé Desde pequeñita Y fue muy conmovedor Ver que esa música De mi infancia Era la que La que me permitía La que me abría Las puertas del mundo En definitiva Porque cuando Yo fui adolescente Pasé por La composición Cuando fui adolescente Tiene 27 años Cuando era más adolescente Pasé por la composición Estudié composición Orientada a la música clásica ¿Viste? Y puntualmente A la música contemporánea Y me fui a Alemania Porque yo pensaba que Con la música folclórica No iba a llegar a ningún lado Yo me decía Papá con esa música No iba a llegar a ningún lado Quiero aprender A la música clásica Claro Una música más internacional Necesitaba ¿Viste? Así que bueno Me fui Y fue una experiencia Muy turbulenta Porque bueno Volví con el rabo Entre las piernas De allá Me di cuenta De que esa no era Una música auténtica Porque sobre todo El tema es ese ¿Viste? Hacer música auténtica Hacer lo que uno Realmente donde uno vibra Y estando allá El folclore Cobró un sentido Que probablemente No lo hubiera cobrado Si no me hubiera ido Y bueno Volví Convencida De que tenía que hacer Una música auténtica Donde realmente Vibrara una parte Una parte auténtica mía Perfecto Así que volví a hacer esto Que estoy haciendo ahora Y que estoy Como dijiste bien Este es el segundo disco solista Y el tercero Que grabé Desde que arranqué Mi carrera Digamos Con esta nueva filosofía De hacer música nuestra Nuestra Así es Y bueno Muy contento Bueno ya saben Los sanjuaninos Que se quieren conmover Con nuestra música La pueden ver Esta noche a Clara En primera estrella En la calle 12 En el departamento Posito A partir de las 22 Bueno pero antes De despedirnos Voy a invitar A mi compañero Gustavo Martínez Que se acerque A este escenario Sé que está disfrutando Plenamente Lo estoy viendo De atrás Cada vez me cuesta Cada vez me cuesta Más invitarlo A que se haga Parte de este cierre Claro Porque bueno Mirarlo desde allí Con un vinito De por medio Es otra cosa Es otra cosa Que le parece Clara Pero es un verdadero lujo Felicitaciones Muchas gracias por venir Muchas gracias Les quiero contar Que yo tengo El 50% de mi sangre Es sanjuanino Mire usted Toda mi familia Es Toda mi familia De los cantores Son todos sanjuaninos Mire usted Y he pasado muchos Veranos acá En la niñez San Juan es una ciudad Que quiero mucho Y es para mi Un gusto muy grande Venir a compartir Mi música Conoce los ondas Conoce el calor Si, si, si Conozco los Gracias por venir a cantar En vino para contar Muchas gracias Muchas gracias Por la recepción Realmente Pocas veces A uno lo recibe Ha podido degustar Unos vinos No, usted Degustamos Yo no soy quien maneja ahora Claro, claro Entonces Está todo bien La conciencia de alcohólemia Sigue intacta Hablando de vino Déjeme agradecerle Por supuesto A la gente de vino Celaltillo Que se acaba de sumar A vino para contar Un agradecimiento fuerte A Eduardo Morquio A su socia A Meglioli Que se están sumando A vino para contar A partir de hoy Y por supuesto Agradecer a la gente De Grey School Por la remerita En este caso Traje a la gran evita Bueno, sin mucho más para más Nos quedamos con la última canción Recordamos que tenemos El resumen fotográfico Con todo el backstage Del programa Que en esta noche Lo hace Sandra Rodríguez Así que los esperamos El próximo sábado Siempre a la misma hora Exactamente Y gracias De nuevo Hasta luego Adiós Yo soy de ese pago lindo Que le llaman del polear Dichoso de aquel que nace Y muere en ese lugar Allí nació Eusebio Amor Que al violín lo hacía hablar Dueño de la chacarera Con que yo aprendí a silbar Con que yo aprendí a silbar Y también de Blas Noriega El famoso rastreador Chacarera, chacarera Rupa chico del polear Bracita que enciende El pucho dolido De mi carna Vivo y en sueños cantando Camino de media flor Y en la represa Yo busco recuerdos de un vino Callejón espolvoriento Lleno de luna o de sol Con tus recuerdos se pone Chaupi, chaupi el corazón Ánimas de este tamaño Ánimas de este tamaño Que me vengan a tocar Con su arpita a mi ladrera Chacareras del lugar Chacarera, chacarera Rupa chico del polear Bracita que enciende Del pucho dolido De mi cantar Chacarera, chacarera Chacarera, chacarera Mencunoo Go back